Hola amigos, bienvenidos a una nueva cápsula de psicología, donde les voy a platicar de lo que más me preguntan mis pacientes en terapia. Si les gusta ver el video, quédense y suscríbanse, tengo cuenta de Instagram y Twitter. Gracias por ver el video. ¡Comenzamos! El día de hoy quiero platicarles lo que más me preguntan mis pacientes en terapia. No son muchas preguntas que se me vienen a la mente porque vaya, ah, hoy sí no hice ningún este cuadernito de apuntes, sino de lo que yo vivo día a día en la terapia y cuáles son las preguntas más frecuentes de los pacientes cuando asisten a sesión. Entonces, bueno, hay preguntas que ellos mismos nos hacen a nosotros esperando a que nosotros les demos la respuesta. El paciente debe de analizar en terapia los pros, los contras de una situación que estén viviendo y en base a ello o con base a ello tomar una decisión. El psicólogo, su función es orientar, exponerle una gama de posibilidades al paciente para que éste a su vez tome una decisión. Bueno, ahora, ¿cuáles son las preguntas que se me vienen a la mente que hace el paciente? Psicólogo, doctora, a veces hasta maestro te dicen, ¿qué hago para que mi pareja, esposo, cambie? Y yo les contesto, es que tú no vas a cambiar la conducta de una persona, tú tienes que cambiar antes de que quieras que cambien los demás. Cuando tú cambias, tu entorno cambia. Esto quiere decir la forma en que te diriges, la forma en que te conduces en la vida, la forma en que percibes o en la forma en que reaccionas ante las situaciones. Ejemplo, si mi pareja siempre llega tarde y siempre le estoy cuestionando, regañando de que por qué lo hace, pues más lo va a hacer. Entonces, si ya han pasado, como en los casos de mis pacientes, cuando les digo, oiga, ¿cuántos años lleva de matrimonio o viviendo en unión libre o de relación? 10, 15 años. Digo, bueno, si en esos años usted no lo ha logrado cambiar, ¿qué está esperando? ¿Otros 15 años para ver si un milagro lo cambia? No. Entonces, para que haya un cambio, tú debes cambiar aquí, también acá, porque los sentimientos ganan más que la razón. Entonces, muchas pacientes empiezan a ver sus propias necesidades, empiezan a interesarse en sí mismas, y esto más en las mujeres, también hay casos de hombres, y entonces, en vez de estar obsesionadas con su pareja, ¿qué hace la pareja? ¿a dónde va la pareja? Todo esto de la celotipia. Se enfocan en otras cosas, como en sus intereses, como también en sus cosas del hogar, etcétera, el mundo empieza a cambiar para ellas, la percepción que ellas tienen en el mundo, porque están enfocadas en un solo punto, en un solo objeto, por así llamarlo, que se olvidan de una gama de posibilidades que hay en el universo de su vida. Esa es una de las preguntas que más me hacen en terapia. Otra que se me viene a la mente, oiga, ¿cómo le hago para llevarme bien con mi hijo adolescente? La adolescencia es una etapa muy difícil, llamémosle, perdón, una etapa hormonal, en el que el adolescente puberto no se halla a sí mismo, entre que es un niño y quiero ser grande, y cuando me conviene me voy a los brazos de mamá, y cuando no me conviene yo soy el rey del mundo y todo lo sé, y ya lo que dicen los demás adultos es obsoleto, están mal, están fuera de onda. Entonces, debes de ser con tus hijos adolescente también respetuoso, hay padres que no respetan la privacidad del adolescente, no quieren platicar con él, no tienen tiempo, solamente exigen calificaciones y exigen explicaciones de todo, y está correcto porque hay que saber dónde están nuestros hijos, pero hay que ser muy persuasivo y sutí para dirigirse hacia ellos. Muchos adolescentes en esta etapa no quieren hablar, se cierran y todo lo guardan para sí mismo. Entonces, tú como adulto o padre debes de respetar esta etapa de tu hijo y decirle a tu hijo, esto es yo lo que les respondo, bueno, ¿por qué no eres acompañante de tu hijo adolescente en esta etapa? ¿Cómo es esto? Bájate a su nivel. No es que te lleves con él, no. Porque los papás y los hijos no son amigos. Amigo es, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Eso es llevarse pesado, eso es ser amigos. Amigos es entenderse bien, ser empático con tu hijo, pero hay una línea divisoria del respeto del padre hacia el hijo y del hijo hacia el padre. Esto va por lo siguiente. El adolescente está en su recámara. El papá se mete como si nada no toca la puerta. El adolescente merece respeto, merece que el papá toque la puerta y le diga, por educación, porque es una persona, no porque sea tu hijo tú tienes derecho sobre él. Hijo, ¿se puede pasar? El adolescente puede estar haciendo bastantes cosas y tú como padre, ¿qué agarras? Sientes que tienes todo el derecho y abres su puerta sin pedir permiso. Ahí cortas la comunicación. Otro punto es que a veces el adolescente, les repito, no quiere hablar. Entonces tú como padre puedes invitarlo al diálogo. Hijo, sé que algo te está pasando. Quizás no sea el momento para que quieras hablar, pero más adelante, cuando tú quieras, ahí estoy yo para ti, para escucharte, para guiarte, si así tú lo quieres. Piensa que aquí en tu padre siempre vas a encontrar la mejor respuesta. Nadie como yo, tu padre o madre, vamos a estar mejor que cualquier otra persona que no es tu familia y aunque fuera tu familia, tus padres, siempre vamos a estar a tu lado. El día que tú quieras, me buscas y yo dejo de hacer lo que estoy haciendo para escucharte a ti. Sabe que cuenta contigo. En ese momento el adolescente está enojado, ofuscado, encerrado en sí mismo y si tú insistes, también cierras la puerta de comunicación. Otro tema es la autoestima. Me dicen, oiga, ¿qué debo de hacer para cambiar y ver el mundo de diferente forma, no? Pegado al primer ejemplo. Yo les contesto que deben de tener respeto hacia su persona y que debe de quererse y amarse. Y algunos se emburlan. Me han dicho, me han dicho, ¿quererse es así? ¿Y me abrazo de alguna u otra forma así? ¿Por qué no? ¿Por qué no es la respuesta concreta que no está de más darse unos besos y unos abrazos uno mismo? Se vale. Pero el respeto hacia uno mismo es respeto ante mis ideologías. Hay que aprender a escuchar otras. No debemos de cerrarnos. Respeto hacia mi persona, que no me agredas. El respeto a irte arregladito, bañadito. Dices, no tengo mucho dinero. No se necesita dinero para andar bañado y arreglado. No tendrás las joyas del mundo, pero puedes andar peinadito, bañadito, planchadita tu ropa. Por ahí empieza el amor hacia sí mismo. ¿Por qué? Porque algunos pacientes me dicen, pero ¿para qué me arreglo? ¿De qué me sirve arreglarme? Y les contesto, ¿cómo de qué sirve? El hecho de que usted ande bien arreglado o arreglada, le da seguridad en sí mismo. Donde quiera que vaya se siente bien. Es su carta de presentación. No me interesa socializar con los demás. No me interesa lo que piensen de mí. Pero tú sí debes de pensar lo que tú ves en ti, lo que reflejas. Acuérdate que si tú siempre estás desarreglado, reflejas tu tristeza, reflejas tu poca preocupación por ti. Entonces, el hecho de arreglarte, de ponerte bella, de embellecerte no solamente el físico o la vestimenta, el alma. Porque hay gente que a lo mejor ni se arregla, pero tiene una actitud tan positiva que se embellece el alma. Me hizo recordar alguna clase de un maestro. No me acuerdo, creo que nos daba algo sobre adultos mayores. No me acuerdo cómo se llamaba esta materia. Perdón, tengo buena memoria, pero ya pasaron muchos años. Pero iba dirigido hacia personas adultas. Y el maestro pues profesaba una religión, la cristiana. Y pues nos dijo en alguna clase que muchas personas no solamente necesitaban ayuda psicológica o ayuda médica, sino también necesitaban tener paz espiritual. Yo en ese momento me quedé, pues la psicología no se mezcla con la religión. Hay gente que no es creyente. Mas sin embargo hay pacientes que como les he mencionado, se refugian en algo espiritual y se siente bien. Y tiene una paz espiritual. Cuando tú tienes una paz espiritual y estás tranquilo, irradias eso. Y eso también es buena autoestima. No es ver la vida de color de rosa o como decimos aquí en México, el disco amarillo es un himno ¿no? A los positivistas. No, pero es no ser tan negativo. Ser una persona positiva estando centrado en la verdad, en la lógica. Y esto es, no importa que el cielo se caiga, no importa que hoy no amanezca con un peso. Voy a tratar de buscar oportunidades, voy a salir a la calle, pero tengo ganas de llorar, me han dicho. Sí, llora. Llora todo lo que quieras. Pero una vez que te hayas vaciado de ese llanto, levántate y anda. Ve. Se vale tirarse al piso. Se vale que te arrastres por el suelo, por así decirlo. Pero también se vale que una vez que ya hayas terminado tu duelo de esta mala racha, tienes que levantarte, tienes que ser una persona productiva, buscarle. Esta última que les voy a decir es para mí la más controversial porque, híjole, como dije en el principio del video, el psicólogo está para orientar, para escuchar, para acompañar en el proceso al paciente, pero no para decirle lo que tiene que hacer. Porque muchos pacientes dicen, es que el psicólogo me dijo, y alguna vez me tocó ir en misa, estaba yo muy jovenzuela, a dos señoras platicar de que su hijo había ido a terapia y que desde que fue a terapia ya no era el mismo y que ya había cambiado y que se portaba mal y que le rezongaba bastante. Y que el psicólogo lo cambió, que el psicólogo le dijo que era lo que tenía que hacer. Verdad, mentira, no lo sé, no conozco el caso, simplemente oí a estas dos personas en misa decir eso y se me quedó muy grabado porque yo sin saberlo, pues con los años me iba a decidir por esta profesión porque según yo iba a ser contadora pública y después descubrí que mi vocación no era esa. Por eso en ese momento no le tomo importancia. Pero una de las preguntas y que para mí es la más fuerte en terapia y para mí es la más difícil de contestar porque el paciente espera que le digas lo que tiene que hacer es, ¿me divorcio? Entonces yo les contesto, ¿le conviene divorciarse? Bueno, es que él me engaña, es que él me humilla, me maltrata psicológicamente con palabras, algunas veces pues sufren violencia intrafamiliar, pero también esas pobres pacientes, sobre todo a las mujeres que veo, pues no tienen donde resguardarse, no tienen familia que las ayude, tienen que soportar lamentablemente a la persona con la que viven. Gracias a Dios nunca me ha tocado alguna paciente que haya llegado más lejos este abuso físico. El verbal siempre va a existir, el psicológico siempre va a existir, pero yo les digo que primero tienen que buscar dónde pueden irse, o sea, tienen que asegurar el paso que van a dar si les conviene tomar el divorcio, porque muchas veces no están seguras de divorciarse, aún así y cuando las maltraten. ¿Por qué? Porque también se les hace hábito ser maltratadas o chantajeadas emocionalmente. Entonces aquí la paciente debe tomar la decisión de divorciarse o separarse. Debe ver los pros y los contras, pero también debe de ver las posibilidades a dónde va a ir o en su defecto, como yo les digo algunas, prepárense, si eso desea, prepárense para poder volar por sí sola y en el caso de que le pegue, pues para eso hay autoridades. De ese tema no voy a hablar de las autoridades porque vaya, hay mujeres que meten una demanda y luego la retiran o a veces el mismo sistema no nos ayuda mucho. Entonces es una pregunta muy difícil, pero aquí el paciente tiene que tomar la decisión si se separa o no. Porque yo no quiero que el día de mañana digan, es que la psicóloga me dijo que te dejara. No. Tiene que ser lo que tú quieras, lo que a ti te convenga. Si es necesario irte, vete. Si es necesario tramitar el divorcio, vete. Hay muchas veces que no es necesario tramitar el divorcio y bye, nos vemos. Y bueno, empieza un proceso de legal que en ese proceso yo no me meto, no me incumbe, no es de mi incumbencia porque yo soy psicóloga y la parte jurídica tiene que ver los abogados. Pues estas fueron las preguntas más frecuentes. Creo que hay que haber otras más frecuentes, pero son las que hoy me acordé. Este video lo grabé con la cámara que adquirí para mejorar la calidad de los videos, sobre todo ahora que ya empecé a tratar de mejorar la calidad de ellos. Me falta mucho, me falta sonido, me falta luz, pero por algo se empieza. Empecé con una cámara muy pequeña que se me cayó y lamentablemente sí sirve, pero el zoom pues ya no funciona. Entonces en la vida hay que ir mejorando poco a poco, sin llegar al extremo, sin ser tan consumista y sin ser tan acumuladora. Espero que les funcione este video, sobre todo en el caso de los chicos adolescentes. Papás, por favor, traten de ser amigos de sus hijos, traten de entenderlos y acuérdense cuando ustedes y yo tuvimos esa edad y qué difícil es ser adolescente. Seamos acompañantes de nuestros hijos en esos momentos que más nos necesitan. Y ustedes mujeres, si ellos no te voltean a ver, tú voltea a ver todo el panorama. Esto quiere decir, puedo buscar un trabajo, puedo arreglarme mejor, puedo preocuparme por mi salud. Todo lo que dejé al lado como mujer, hoy lo empiezo a retomar. Y con esto me despido. Nos vemos en un siguiente video de psicología. Hasta la próxima y muchas gracias por verme. No se olviden que tengo redes sociales donde subo contenido de algunas fotografías porque me gusta el ejercicio, la buena alimentación y algunos pensamientos de psicología que los dejo en Twitter, Instagram. Muchas, muchas gracias y nos vemos en un siguiente video. Bye.